Febrero 18 En busca de la paz Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y síguela Salmo 34, 14 Lectura adicional recomendada Jeremías 29, 4 al 7 Dice salmista que los hijos de Dios deben accederse de todo mal Así como dedicarse a hacer el bien al prójimo Como suele pasar Quien es generoso con algunos también es vecino con otros O al menos ayuda a muchos y agravia a otros defraudándolos y perjudicándolos David comienza diciendo aceptadamente que quienes deseen vivir vidas apropiadas a los ojos de Dios deben abstenerse de hacer el mal Por otro lado Muchos piensan que Puesto que no han defraudado, agraviado, perjudicado a nadie Han cumplido con el deber que Dios les ha encomendado Sin embargo, también se nos encomienda a aceptadamente hacer el bien al prójimo La voluntad de Dios no es que sus siervos estén ociosos Sino que se ayuden mutuamente Deseando y buscando En la medida de lo posible El bienestar y la prosperidad Recíprocos A continuación Dios nos pide que mantengamos la paz Busca la paz y síguela Sabemos que la paz se mantiene por medio de la delicadeza y la paciencia Sin embargo, hemos tenido que enfrentarnos muchas veces a personas de carácter impulsivo, sectario y torturo Y que están siempre dispuestas a crear enfrentamientos a la menor oportunidad Algunos malvados nos desesperan y se enemistan con los justos Mientras que otros se esfuerzan en buscar motivos para la disputa El salmista nos enseña Pues que no solo debemos buscar la paz Sino que, cuando quiera que parezca reunirnos Debemos hacer todos los esfuerzos en nuestra mano para seguirla Debemos procurar ser comprensivos y humildes en todas nuestras relaciones personales Y esforzarnos en mantener la paz en la medida en que nos sea posible Aun cuando hacer tal cosa nos cause abundantes problemas y molestias Meditación En ocasiones nos sentimos tentados a concentrarnos tan intensamente en nuestra batalla con el pecado Y en intentar evitar el mal que despidamos la otra faceta de nuestro deber cristiano La vida cristiana también debe ser activa David nos recuerda eso en este versículo Y damos gracia hoy para evitar el mal y hacer también el bien Febrero 18 Hoy puedes buscar descanso al intentar descifrar tu vida O puedes descansar en aquel que lo entiende todo Incluyendo tu vida Sí, es verdad Todos somos teólogos, científicos, arqueólogos y filósofos Fuimos creados por Dios para encontrar sentido en las cosas Nunca dejamos nuestras vidas en paz Las tomamos continuamente Intentando encontrar el sentido de la civilización a la que pertenecemos Hacemos investigación forense de nuestro pasado Ojeamos nuestro presente e intentamos descifrar nuestro futuro Como seres creados a la imagen de Dios Vivimos nuestras vidas basándonos no en los hechos de nuestra experiencia Sino en nuestra interpretación de esos hechos Es por ello que un niño pequeño se la pasa preguntando por qué a cada segundo Tiene un instinto de adquirir conocimiento Es por esto que el adolescente parece un poco perdido Está tratando de descifrar su vida Es por ello que la novia está un poco nerviosa antes de su boda Se pregunta qué le depara el futuro Es por esto que el anciano se recluye Está recordando lo que una vez fue No es malo pensar de manera filosófica No es un pecado el querer entender la vida No es incorrecto embarcarse en una búsqueda de conocimiento Pero más vale que no esperes que al adquirirlo encontrarás paz en tu corazón Dios te creó con la habilidad de pensar y con el deseo de encontrarle el sentido a las cosas Estos rasgos se te han dado para que procedas al conocimiento de Dios Y entiendas que Él se está comunicando contigo Pero es importante que entiendas que no encontrarás descanso al intentar entender todo Ya que nunca lo lograrás por completo Siempre habrá misterios en tu vida Dios siempre te sorprenderá con lo que pone en tu camino Siempre enfrentarás lo que no habías planeado o esperado Todo esto es debido a que no gobiernas tu propia vida Y no eres el autor de tu propia historia Aquel que gobierna y describe la historia de tu vida No te dirá todo sobre ella No, te dice lo que necesitas saber para vivir tal y como fuiste diseñado Y después te provee su presencia y su poder Debido a que Dios controla los detalles de tu vida Siempre está cercano En todo momento puedes acudir a Él Ver Hechos 27, 26 a 27 El descanso solo lo encontraremos al confiar en aquel que ha dispuesto todo para tu bien y para su gloria Debido a que es sabio, lleno de gracia, fiel y poderoso Dios es digno de tu confianza y solo Él podrá darle descanso a tu corazón Para profundizar y ser alentado, salmo 139 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!